Nómadas, el día de hoy los llevaré a la cuna del renacentismo, una de las cunas mundiales del arte y uno de los lugares más hermosos del planeta. Bienvenidos a Florencia. Buenos días nómadas, ¿cómo están? Oigan, la aventura del día de hoy la arrancamos en nuestro hotel, Plus Florence, desayunando. No es el mejor desayuno del mundo, pero es rápido. Hola. Tenemos un tour guiado por la Galería de la Academia en 30 minutos, así que van a acompañarnos a conocer un museo muy bonito de Florencia. Comencemos. Caminamos por unos 10 minutos hasta llegar a la Piazza di San Marco, ya que este es el punto de encuentro donde nos vimos con el guía y el resto del grupo. Y nos dieron nuestro audicular para poder escuchar el tour. Mira, creo que quiere ser novio de esa paloma. Ahí mira, unas palomas ligando. Después de esperar por un rato, llegó el momento de ir a la Galería de la Academia, que es el segundo museo con más entradas vendidas de todo Italia y uno de los más visitados del mundo. Lo cual fue bastante evidente desde que llegamos. Por favor, vean el tamaño de la fila. Y la razón por la que tanta gente visita este lugar es que aquí se encuentra una de las obras más famosas de la historia. Y aunque seguramente la has visto en muchísimas fotos y videos, nada se compara con la sensación de ver por primera vez en persona el David. Para empezar, cuando lo ves en fotos no te lo imaginas tan grande y es enorme. Además de que los detalles son verdaderamente impresionantes. Esta escultura fue hecha por Michelangelo cuando tenía apenas 26 años. Y para quienes no sepan, esta obra representa a David de la historia bíblica de David y Goliat. Específicamente el momento antes de pelear contra Goliat. Lo más impresionante es que dependiendo del ángulo en el que lo veas, vas a notar una emoción distinta. Si lo ves de frente, se ve relajado y con confianza en la pose de Apolo. Cuando ves la obra de lado, ya no lo ves tan seguro. Lo ves un poco preocupado y hasta con miedo. Además de que desde este ángulo no puedes ver su proyectil ya que lo está ocultando del gigante. Pero sin duda, el momento más impresionante es cuando le das la vuelta entera y llegas a su brazo derecho. Ya que de este lado puedes ver las venas marcadas en el brazo y en el cuello. Estas muestran la tensión que está sintiendo David en ese momento. Esta fue la obra que popularizó a Michelangelo, pero después de hacerla, su vida se fue para abajo. Aquí te cuento un poco del chismecito histórico. Resulta que en marzo de 1505, el Papa Julio II llamó a Michelangelo y a Raffaello para diseñar 40 esculturas que iba a poner en su tumba. Pero a la mitad del proceso el Papa canceló el trabajo, Michelangelo se enojó, hizo coraje y se fue de Roma a Florencia. Pero después de numerosas llamadas e incluso amenazas del Papa, Michelangelo accedió a pintar la Capilla Sixtina. Que si vieron mi video del Vaticano sabrán que recientemente la pude ver. Se dice que a Michelangelo le chocaba pintar, sin embargo accedió al proyecto ya que le aseguraron que también podría terminar las esculturas de la tumba del Papa. Irónicamente, cuando el Papa muere, su familia no quiso pagarle a Michelangelo las esculturas que ya le habían prometido. Así que se quedaron a medias. Y eso nos regresa a nuestro recorrido por la Galería de la Academia. Aquí hay esculturas no terminadas para la tumba del Papa. Y aunque no están terminadas, son increíbles ya que muestran el proceso de Michelangelo. De hecho, se dice que viéndolas podemos apreciar a Michelangelo trabajando, debido a que algunas están más avanzadas que otras. Otra cosa que se dice es que él podía imaginarse perfecto cómo se veía la figura en medio del mármol. Incluso creían que la figura ya estaba dentro de la pieza puesta por Dios. Y que los escultores únicamente se encargaban de sacarla. Por lo mismo, a estas obras las conocen como los prisioneros, ya que nunca pudieron salir. Un dato curioso es que esta obra llamada El Esclavo Barbudo es la más terminada y se cree que está inspirada en él mismo. Nos podemos dar cuenta por su nariz. Así que esta es la experiencia más cercana a encontrarte a Michelangelo en persona. Posteriormente, continuamos recorriendo el museo. Yo les recomiendo que cuando vengan, reserven un tour guiado. La verdad es que sí vale la pena, aprenderás muchísimo y podrás apreciar mucho más las obras. Si quieres encontrar una buena opción, puedes entrar a tingualtango.travel, que es nuestra página web para viajes internacionales. Y reservarlo ahí mismo o mandarnos un mensaje para que te ayudemos a armar tu viaje por completo. Pero bueno, nómadas, continuemos con nuestra aventura por Florencia. Bueno, ya salimos de la Galería de la Academia. Estuvo increíble. Muy impactante ver las obras de Michelangelo. Y saliendo del museo nos encontramos con una juguería. Así que entramos para refrescarnos un ratito. Reciada tomando un jugo. Y estamos organizándonos para ver qué más ver de Florencia. Lo que estamos pensando es ir a Uffizi, que es otro museo donde se encuentra el nacimiento de Venus, hecho por Botticelli. Así que, acompáñanos. En el camino nos atravesó una tienda de souvenirs. Y ya me compré mi cabezota del David para ponerla en mi oficina. Está pesadísima. Y en el camino igual nos encontramos con la Basílica de Santa María del Fiore. Esta catedral es una de las obras maestras de la arquitectura renacentista de Italia. Y sin duda uno de los lugares más icónicos de Florencia. Posteriormente llegamos a la Piaza de la Signoria. Que un dato curioso de este lugar es que aquí es donde estuvo el David anteriormente. Y donde actualmente hay una réplica del David. Listo, nómadas. Ya llegamos al museo Uffizi. Y lo que nos comentan es que como hoy casualmente es el primer domingo del mes, la entrada al museo es completamente gratis. Normalmente cuesta 19 euros, 25 euros o 38 euros. Hoy es gratis. La Galería Uffizi es un palacio y museo de Florencia que tiene una de las colecciones de arte más antiguas del mundo. Ya que tiene obras de hasta 20 siglos de antigüedad. Es uno de los puntos turísticos más populares de Florencia y recibe millones de visitantes cada año. Mira, nómadas. Encontramos una fila aquí adentro del museo. No sabemos ni para qué es, pero hay mucha gente formada. Entonces ya me acerqué a la parte de adelante y dice Tiburna. No, Tibuna. Tribuna. Tribuna nómada. Dice Tribuna y desde ahí se puede ver algo. Así que vamos a acercarnos. Ya que llegamos no entendíamos bien qué estábamos viendo. Pues ya salimos de esa fila, nómadas. De la tribuna, no entendimos qué fue. Igual y luego investigo a ver si encuentro qué es. Y aquí les platico un poquito porque no tengo ni idea de qué acabo de ver. Pues ya investigué. Resulta que la tribuna de los Uffizi es una sala octagonal diseñada por Bernardo Buontalenti. Y en estas exhiben las piezas más importantes de la colección Medici. Es lo malo de no venir con un guía. No te saca de dudas. A lo largo del museo pudimos encontrar obras increíbles realizadas por algunos de los artistas más populares y más reconocidos de la historia. Pero definitivamente lo que más nos emocionaba de este museo era ver estas dos obras. La primavera y el nacimiento de Venus. Ambas obras creadas por Botticelli. Y salimos de Uffizi. Gran museo. Muy divertido. Vale la pena. No se lo pierdan. Se escucha música en vivo. Vamos a ver de dónde viene. Y nómadas, a esto le llamo suerte. Estuvimos justo en el lugar indicado en el momento indicado. Les juro que si lo planeábamos no nos salía. Justo saliendo del museo caminamos unos 30 pasos y nos encontramos con un baile. Era un baile como tradicional italiano. Y después llegaron policías y empezaron a movernos de acá. Y nos estaban empujando y empujando y empujando y no entendíamos. Y resulta que estábamos tapando el paso por donde iba a pasar un desfile. Así que ya nos apretaron a todos contra la pared. Y ya apretados empezó a pasar el desfile. Para este momento no sabíamos cuál era la razón del desfile. Pero más adelante nos enteramos de que era porque ese día era el Día de la República en Italia. Y es que el 2 de junio de 1946 nació la República Italiana. Y por eso cada año en este día recuerdan el referéndum del paso de la monarquía a la República. Pero bueno nómadas, disfruten un poco de este bellísimo desfile con nosotros. Casi no vi nada por su parra. Sí, el resto está chiquita entonces no alcanzó a distinguir bien. Pero pasaron como soldados. Hasta pasaron como equipos de fútbol. Ok, no eran equipos de fútbol. Y es que las personas que pueden ver en pantalla participan en uno de los juegos más interesantes que he visto en mi vida. Que es el calcho histórico. Es como un tipo de deporte por lo que entiendo. Pero por lo que veo en las fotos como que están vestidos con falda. No. Oh, como un niño. El calcho histórico o calcho florentino es una forma primitiva de fútbol originaria del siglo XVI en Italia. Pero a diferencia del fútbol, este juego es mucho más violento y agresivo. Ya que están permitidos cabezazos, puñetazos, codazos y hasta estrangulación. Lo que sí está prohibido son golpes bajos o desde la espalda y patadas en la cabeza. Se ve interesante, la verdad me hubiera gustado verlo. De hecho caminamos hacia la Piazza Santa Croce porque ahí es el evento. Pero llegando nos encontramos con que el lugar ya estaba cerrado. No podíamos entrar porque se vendieron los boletos y hubo sold out. Así que bueno, mínimo pude mostrarles unas fotos de qué es este deporte. Se ve muy interesante. Y espero que en alguna ocasión pueda regresar otra vez en 2 de junio. Y ser parte del calcho histórico. La ropa no tiene género y dame en mi comentario anterior. Bueno, ya para comer estábamos recorriendo las calles de Florencia. Y cerca del hotel encontramos un restaurantito de hamburguesas italianas. Y como hemos comido pizza y pasta todos los días, dijimos, mira, para cambiarle se vale. Salud. Para que no me funen voy a pedir la hamburguesa que se llama Viva Italia, que es la más italiana que hay. Digo mi hamburguesa italiana. Muy buena. Después de comer unas hamburguesas muy buenas, fuimos por unos gelatos. Y ahora estamos volviendo al hotel ya que tenemos que hacer maletas porque mañana nos vamos a Venecia. Vámonos. Venecia. Es la tercera vez que graba eso. Y hace rato dijo, nos vamos a ir al hotel porque tenemos que empacar para irnos a Venecia. Venecia. Cuando haces un viaje de tantos días, luego pasa que ya debes muchas horas de sueño. Entonces, uno de los días terminas durmiendo muy temprano para recuperar energía y eso pasó ayer. Entonces, regresando de comer las hamburguesas, nos quedamos dormidos. Bueno, yo me quedé dormido. Rex hizo su maleta. Al menos pudimos disfrutar de Florencia de noche ya que desde nuestra habitación tenemos una vista muy bonita de Florencia. Y ahora es momento de irnos a desayunar. Así que empacamos nuestras maletas e hicimos checkout ya que está llegando el momento de despedirnos de este hermoso destino. Bueno, y para desayunar encontramos en TikTok uno que se llama Vespe Café. Que se hizo viral por ser un gran restaurante de desayunos, así que fuimos a probarlo. ¿Te imitó? Listo, nomada. Ya llegamos al café. Eso fue Rex imitándome. Dice que así hablo a la cámara. Ya llegó la comida, nomadas. Y la neta, se ve delicioso, ¿eh? Este lugar resultó ser un American Brunch. Entonces, entre las hamburguesas de ayer y el desayuno de hoy, no hemos comido muy italiano, pero estuvo riquísimo. Bueno, nomadas, cuando vengan a Florencia, un lugar recomendado para desayunar, Vespe Café. Muy rico. Después de desayunar nos encontramos con la Basílica de la Santa Cruz o Iglesia de la Santa Cruz. Estuve checando en internet. Aquí está la tumba de Michelangelo. Y después de haber aprendido tanto sobre él durante los últimos días, no podíamos no entrar a visitarlo. Además de que aquí hay otras tumbas de personajes históricos célebres como Galileo Galilei o como Maquiavelo. Pero como les digo, después de aprender tanto sobre él, lo que más nos emocionaba era ver la tumba de Michelangelo. Y es que recuerdan que en la galería de la academia les dije que estar frente al esclavo barbudo era lo más cercano a estar frente a Michelangelo. Pues no, estaba mal. Esto es lo más cercano a estar frente a frente con Michelangelo, porque en este momento literalmente lo tenía solo a unos metros de distancia. Es increíble como alguien que murió hace más de 460 años sigue siendo tan relevante en nuestros tiempos y seguimos admirando sus obras. Esto es lo que me encantó de Florencia. Es un lugar donde el arte y la historia se funden con la vida cotidiana. Donde cada rincón te cuenta una historia y donde el tiempo parece haberse detenido. Me faltó muchísimo por conocer de Florencia y en serio espero regresar muy pronto. Pero hasta aquí dejaré este video ya que es momento de continuar con nuestro viaje por Italia. Espero que les haya gustado. Espero que se motiven a venir a conocer Florencia. Está precioso. Vale la pena que lo hagan. Los quiero mucho, nómadas. Nos vemos. Y traigan paraguas. Y traigan paraguas. Los quiero mucho, nómadas. Nos vemos la siguiente semana. Bye. La próxima. P signs por la mañana. La próxima. La próxima. ¡Gracias!